y si hoy ya ya hoy está terminado pintado señalizado así que bueno vamos a tratar nosotros de nuestra parte también mejorar un poco lo que es el acceso vamos a tratar de que sea por ahí un lugar de reunión vamos a estar ya tenemos un presupuesto para poner mesas y si y bancos algunos equipos de gimnasia así que bueno sí la verdad que fue una sorpresa en su momento cuando nos asignaron la obra y ahora es una buena noticia que ya esté concluido el trabajo si mira nosotros por ejemplo en la obra de cordón cuneta contratamos con una empresa el trabajo total o sea la provisión de los mixers de hormigón y todo si le dijimos que bueno nosotros le íbamos a pasar un listado de gente que necesitaba trabajo que ellos los tomaran en la medida de lo posible los que pudieron y los tomaron a todos o sea que hoy estamos con los puestos de trabajo cubiertos